Hay grandes retos que se tienen que ir atacando de manera frontal y que no son privativos para la Universidad Michoacana, sino que son globales, pero esperamos que sea con la voluntad de toda su comunidad como vayamos avanzando, para que sigamos siendo un referente. Somos una comunidad tan amplia y plural que nos advierte el tamaño del trabajo que tenemos que hacer para sensibilizarnos a todas y a todos. Pero los valores humanistas que traemos de casa y los que promovemos aquí nos ayudarán a lograr nuestra meta. Y esa meta es que la Universidad Michoacana poco a poco se convierta en un espacio seguro, libre de violencia y que la discriminación no sea el pan de cada día. A la escuela debemos venir a trabajar y a estudiar con el mejor de los ánimos, no a vivir pesadillas. Diversas encuestas advierten que justamente en las escuelas es en donde se vive con frecuencia actos de discriminación. Esta coordinación creada durante esta gestión no puede estar de adorno. Tiene que acompañar y actuar en el marco de sus atribuciones y facultades. No podemos defraudar la confianza de la Universidad. Tiene que ser impulsora de una política pública que impacte, que transforme.